Vamos a bailarlo Rafael Ballesteros con tu orquesta Blue Star La muerte se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy renando Amorcito que te arrullará Hombrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Caminar, caminar, ya comienza a crecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, en el ventabal Amor, senderito del alma Te vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor ¡Bijoles Records! ¡Anconcito! Blue Star La muerte se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy renando Amorcito que te arrullará Hombrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Caminar, caminar, ya comienza a crecer Y la tarde se va ocultando Hombrecito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, en el ventabal Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Te vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Y para bailar lo sabroso Báilalo, Lucas y Tiago Blue Star La locura Suscríbete del amor